¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. La jornada de hoy ha sido pequeñita, nivel de partidos, únicamente tres encuentros, y hablaremos de ellos porque han sucedido cosas importantes, pero amigos, lo importante donde tenemos que meter toda la atención es en un mercado que se está calentando y está aumentando y pillando más fuerza de una manera rápida, más rápido de lo esperado, más contundente, y es una cosa que a todos nos encanta. Tenemos que arrancarse, o sí, con Indiana Pacers, un equipo que en esta temporada está viendo cómo los resultados no llegan, tal vez ya se han dado cuenta que este proyecto no da más jugo, no da más de sí, y que tienen que hacer algo. Indiana Pacers lo tiene bien claro, ya están pensando en una gran reconstrucción, y es más, ya estarían abiertos a escuchar ofertas de traspaso por Carisbert, Ido Manta Sabonis o Miles Turner. Parece ser que uno de los dos hombres interiores ya tendría los días contados en este equipo. Bueno, empiezan a salir ya, bueno, información de Shem Sharani, ¿eh? Y como digo, empiezan a salir ya equipos por Landry Blazers, podría ir a por Domanta Sabonis, según Hoops Analysis.net, una cosa que sería bonita teniendo en cuenta que el padre de Domanta Sabonis ya jugó en los Blazers y ver a Domanta siguiendo los pasos de su padre de esa gran leyenda sería una cosa más que interesante. Charlotte Hornets interesados en Miles Turner y se comenta, según Legion Hoops, que podrían ofrecer un pack a Pacers centrado en P.J. Washington. Rumores, rumores que van saliendo, equipos que van apareciendo, pero hay confusión. Donde parece que no hay tanta confusión es alrededor de la figura de Miles Turner. Parece ser que podría ser el primer jugador en abandonar los Pacers, teniendo en cuenta que en estas dos últimas semanas el equipo de Indiana ha discutido traspasos de Miles Turner con tres o cuatro equipos. Información de Ethan Macy, más cositas, espera que Minnesota Timberwolves sea uno de los equipos más involucrados en el mercado. Y Brad Siegel comentó, este equipo quiere ganar ya, y es por eso que nombres como los de Miles Turner o Domanta Sabonis, entre otros más, aparecerán en el radar del equipo de Carl Anthony Towns. Y sobre Timberwolves también se ha sabido, se comentó en el show de Sean Krasinski, que Patrick Beverly y Minnesota ya han tenido esas conversaciones de renovación. Más sobre Pacers, TJ Warren, que todavía no ha jugado por culpa de esa lesión en el pie, quiere renovar con los Indiana Pacers en este próximo verano. Y malas noticias, TJ McConell, ese hombre que es puro corazón, garra e intensidad, se sometió a una cirugía para arreglar ese desgarro en el ligamento de la mano. No podría estar... bueno, se habla ya de que podría estar todo el año fuera. También tendremos que estar muy atentos a la situación de Jeremy Lamb. Cuatro equipos, incluyendo Lakers y los Charlotte Hornets, mostraron interés en este jugador, según Jay Michael. Y ya que estamos hablando de los Lakers, hoy el equipo angelino gana Boston Celtics, a pesar de que Jason Tatum arrancó muy fuerte, completamente imparable, notando los primeros 14 puntos de su equipo. Pero quien estuvo fuerte fue el Big 3 del Lakers. 17 puntos, 16 rebotes de Anthony Davis, 24 puntos, 11 asistencias de un Russell Westbrook, que desde que pusieron ese cartel abajo de Daniel Schroeder, ese cartel que se burlaba de Westbrook, que decía, oh, lol, le estáis pagando 44 millones a Russell Westbrook, madre mía, ¿no? Qué desastre. Pues desde ese día, Westbrook está promediando casi 24 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes y un 50% de acierto en tiros de campo, aunque no todo es bueno, ¿eh? De Westbrook se ha convertido en el jugador que ha conseguido 4.000 pérdidas de una manera más rápida, pero vamos a terminar con algo que nos deje un buen sabor de boca. En los últimos 8 partidos, Russell Westbrook tiene un más 39, es la cifra más alta de todo el equipo. Y finalmente, la última pieza que forma ese gran Big 3, LeBron James, 30 puntos, que por favor, mirad bien las estadísticas de sus últimos encuentros, ¿eh? Una auténtica pasada y salvajada, y más teniendo en cuenta que en pocos días, a final del mes de diciembre, cumplirá 37 años. A LeBron James le da muy bien jugar contra los Celtics. Es su partido número 50, anotando al menos 30 puntos contra los orgullosos verdes. Y luego, pues, el mismo LeBron ya lo comentó, ha sido el mejor partido que hemos tenido, que poco a poco ya se van viendo los frutos, pero que tienen que seguir trabajando. Se han visto cositas, la ilusión poco a poco va volviendo, va apareciendo, se ha visto algo de defensa, pero insisto, falta mucho trabajo por delante, y de nada servir hasta victorias en el próximo partido. Vuelven a estar bien empanados, y sufren lapsus, y no hay defensa, no hay comunicación, y no hay absolutamente nada. Esperemos que eso pueda, este partido, esta victoria puede ser un poco ese punto de inflexión. Tal vez los Lakers han dicho, madre mía, cuando nos ponemos en serio, somos bastante imparables, pero esa esperanza, esa ilusión, sigue sin llegar, sigue sin consolidarse del todo. Charles Barkley, lo dejó muy claro, los Lakers irán al torneo play-in. Me juego lo que quieras, que en ningún momento de este año ganarán seis partidos consecutivos. Y Stephanie Smith añadió, de ninguna manera los Lakers ganarán el anillo. Podrían caer en primera ronda, podrían no llegar a primera ronda. Tenemos que estar muy atentos también a la situación de Portland. Tres Blazers van pasando las horas, los días, y cada vez van saliendo más informaciones, que yo si fuera fan de Portland estaría bastante intranquilo, no podría dormir de la mejor manera posible. Damian Lillard ha expresado su interés de jugar con aleros con ese perfil defensivo. Ya mencionábamos ayer la idea de conseguir a Ben Simmons, pero aparecen más nombres como el de Jalen Brown o el de Aaron Gordon, según Jake Fisher. Además, Damian Lillard estaría buscando una extensión de contrato con Portland de dos temporadas y 107 millones. Con 36 años estaría cobrando unos 55 millones. Y alguien pensará, bueno, Damian Lillard sigue siendo bien fiel a la franquicia, está pensando en la renovación. A pesar de que el equipo no está pasando por su mejor momento, él sigue siendo fiel, pero ojo, porque se pueden hacer varias lecturas. Y una lectura que está ganando fuerza en Internet es la siguiente, tal vez, Damian Lillard pidiendo esta grandísima renovación de 107 millones por dos temporadas. Es una manera que tiene Damian Lillard de presionar la franquicia para buscar su salida de una manera elegante. En plan, oye, no me dais ese dinero, no me dais esa cantidad, pues no tengo otro remedio que el de marcharme. Kendri Perkins habló de la situación de Damian Lillard diciendo que está en la misma situación que Kevin Garnett, que lo está dando todo, que puede entrar a playoff, pero que al final cae eliminado de una manera temprana y nada, que al final acabará forzando esa salida. Más temas curiosos, bueno, más que curiosos, potentes. Entre los candidatos a ocupar el puesto de general manager de los Portland, entre Blazers, no hay entusiasmo a darle esa gran extensión a Damian Lillard. Varios ejecutivos le dijeron a ESPN que estarían mucho más interesados en ocupar ese puesto de general manager de los Blazers si tienen el ok del propietario de traspasar a Damian Lillard más temprano que tarde. Bueno, curioso, ¿eh? Curioso el asunto. ¿Vosotros creéis que esa extensión que está pidiendo Damian Lillard va con esas intenciones de forzar a que Portland y Blazers diga que no, no te vamos a pagar esa cantidad, 55 millones cuando tengas 36 años? Lo siento, no te vamos a dar eso. ¿Creéis que va por ahí o Damian Lillard sigue siendo fiel y cree que realmente merece ese auténtico pastizal? ¿Y qué pasa con Sijen McCollum? También últimamente ha estado involucrado en muchos rumores de traspaso. Sijen McCollum habló y lo dejó bastante claro. Si Damian Lillard quiere que me vaya, yo creo que lo diría, lo diría públicamente, lo conozco, no es el típico que se esconde, es el típico Damian Lillard que lo dice todo de cara, por lo que Sijen McCollum por una parte está un poquito tranquilo, aunque no del todo, ¿eh? Porque sabe que en cualquier momento la situación podría volver a ponerse bien intensa. En función, vi a Jason Quick y no, la verdad es que ahora que lo pienso no está tranquilo, ¿eh? Sijen McCollum ahora creo que va a tener un hijo, además con toda esta situación de la pandemia todo ha sido bastante más complicado y todavía se complica más la cosa porque Sijen McCollum sufre un neumotórax en el pulmón derecho, ahora mismo os baja y tendremos que estar atentos a sus nuevas informaciones, a esa evaluación, a ese seguimiento que los Blazers le están haciendo ya. Bueno va, vamos con un poco de alegría que ya toca, ¿eh? Recordáis a Tyreek Evans el rookie del año del 2009, ya sabes que fue sancionado por la NBA, esa sanción pues ya expiró y ahora el jugador estaría buscando su regreso en la NBA, tiene 32 años, sigue teniendo calidad y si algún equipo está interesado pues Tyreek Evans estaría encantado de volver a pisar las canchas de la mejor liga del mundo y foración vía J.D. Show. ¡Nuevo récord! ¡Nuevo récord! Para R.J. Barrett en la victoria de New York Knicks contra San Antonio Spurs no por sus 32 puntos sino por sus 7 triples anotados. Sobre triples Stephen Curry está únicamente 16 de superar a Ryan Allen y convertirse ya en el máximo triplista de todos los tiempos. Hoy a las 4 horas española Warriors juegan contra unos Portland Triplasers que están bastante tocados y acabamos de hablar hace nada de su situación pues Stephen Curry no descarta anotar 16 triples en este partido no únicamente para superar a Ryan Allen sino para superar el récord de su compañero Klay Thompson de más triples anotados en un partido un récord que Klay Thompson consiguió contra Chicago Bulls anotando 14 ¿Te imaginas que Curry consigue dos récords históricos en una misma noche? Si hay un jugador que puede hacer eso y más hablando de triples ese hombre es Stephen Curry y ojalá lo consiga sinceramente ¿Creéis que será capaz o no? Es difícil es difícil pero como dijo Stephen Curry cualquier cosa es posible cosas más locas han pasado para locuras hoy también hemos visto alguna Brooklyn Nets remontó 17 puntos a Dallas Mavericks para conseguir la victoria a pesar del regreso de Luka Doncic y de Porzingis es la octava remontada de Nets de al menos 15 puntos desde el inicio de la temporada anterior no está nada mal Brooklyn Nets demostrando que puede superar esas adversidades y ojo con Kevin Durant 41 minutos disputados en los últimos 5 partidos casi 41 minutos de media la gente está preocupada y él dijo en la rueda de prensa tranquilidad que mañana podría jugar 48 minutos final intenso final emocionante Claxton falló dos tiros libres Luka falló ese triple final para empatar tuvieron otra opción pero Team Hardaway Junior tampoco estuvo acertado en ese último tiro 8 derrotas en los últimos 10 partidos suenan las alarmas en Dallas Mavericks y donde también suenan las alarmas es en el físico del jugador franquice de este equipo de Luka Doncic ya admitió que tiene que mejorar su estado físico que no es el mejor posible que no es el más óptimo y luego McMahon comentó que Luka Doncic llegó en las últimas dos temporadas con 117 kilos la verdad es que es un poquito un poquito de sobrepeso por Singis mandó un mensaje de tranquilidad a los fans de este equipo de Texas comentó después de Navidad sobre Navidad no en esta época navideña es realmente cuando despegaremos info de Cali Kaplan pues espero que sea así porque ahora mismo la tendencia que tiene este equipo no me está gustando lo que no me gusta es la baja de DeMar DeRozan jugando un grandísimo baloncesto pero ya sabéis que está fuera por protocolos de salud y seguridad muchos de vosotros me seguís preguntando ¿cuándo volverá? ¿cuándo volverá? la gente no puede esperar más pues a no ser que dé dos test negativos en 24 horas estará fuera como mínimo 10 días Bama de Bayo también estará fuera entre 4 y 6 semanas no por protocolos sino porque se sometió a una cirugía en su pulgar y luego pues hablando de peso hemos hablado del peso de Luka Doncic donde también hay mucha preocupación es en el peso de Zion Williamson que vuelve a ser tendencia vuelve a ser un tema muy y muy hablado Tim McMahon escuchó que Zion Williamson pesa casi 150 kilos pero que auténtica bestialidad si es lo que pesaba Shaquille O'Neal también muchos de vosotros me seguís preguntando por esa expansión de equipos de la NBA pues ojo con esta última información de John Hollinger si la NBA se expande la mayoría de insiders de la liga consideran que Seattle volverá a tener un equipo Miles Bridges uno de los mejores dunkers de toda la NBA comentó sobre qué jugador le gustaría hacer un mate a qué jugador le gustaría hacer un in your face su respuesta fue Draymond Green dice que Draymond Green siempre le hace trushtalking y que Draymond Green cuando ve que Miles Bridges va a hacer un mate le hace rápidamente una falta para parar esa acción y Bridges dice que ya tiene muchas y muchas ganas sobre relaciones entre jugadores Nikola Jokic le preguntaron por la que tiene con Nikola Busevich y él dijo que sí que se llevan muy bien grandes amigos y que juegan muchísimo al Counter Strike info de Harrison Wynn y finalmente a Isaiah Thomas sigue fuera de la NBA sigue sin tener esa oferta pero no pierde la esperanza a través de este tweet que ya lo estáis viendo un tweet en el que cuenta que grandes deportistas grandes leyendas como Kobe Bryant Allen Iverson Tom Brady igual rapero Nipsey Hussle le han puesto grandes motes por algo no por su cara bonita no por su gran espíritu de guerrero por ese gran corazón que tiene y que va a ser cuestión de tiempo y que estará preparado para cuando la oportunidad llegue bueno cracks hasta aquí el vídeo de hoy de que el vídeo que ayuda a ir sacando más un abrazo para todos y también un saludo para César que este mes será su cumpleaños no me dijo el día por lo que muchas felicidades también para Ángel para Paulo y para Joel un abrazo y nos vemos muy pronto ¡Gracias!